Bueno, les pedimos que se sienten, las que aún no lo han hecho, de manera de dar comienzo a esta segunda mesa de la mañana, la mesa redonda 9, Escribir el caso clínico, Historicidad clínica narrativa. Es un gusto estar coordinando esta mesa, mi nombre es Alicia Kachinowski, soy docente de esta facultad y me tocaba presentar la mesa integrada, como ustedes sabrán, teniendo el folleto, por tres personas, pero empiezo anunciando que Santino Núñez, cuando ya está en salud, no va a poder estar presente. De todas maneras, tenemos dos destacadas panelistas, Sueli Aires, a mi derecha, psicoanalista del Colegio de Psicoanálisis de Bahía, miembro fundador de Entrarte, y profesora de la Universidad Federal Torre Cóncavo de Bahía. Y a mi izquierda, Ana Costa, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre y profesora de la Universidad del Estado de Río de Cali. Sueli nos va a hablar en portugués, va a hablar despacio, pero va a exigir de nosotros más atención. prestando atención y si ella habla despacio, la vamos a entender sin duda. Y Ana Costa, por suerte, puede hablar en castellano. No, es un gusto escuchar la lengua portuguesa, ¿no? Así que, de manera, Sueli, que te doy la palabra. Y, bueno, muchas gracias. Buenos días. Me gustaría mucho hablar en español, pero, por más que intente, hablo solamente portuguesa. Aunque Vladimir Safadre haya dicho y él que el portuguesa es una lengua joyciana, yo no voy a correr el riesgo a hablar de Joyce joycianamente. El título de mi trabajo es Escribir el caso Joyce. Escrever el caso Joyce. Parto de una citación de Claudio de Lemos en su texto Joyce con Lacan, Joyce más Lacan, Joyce Lacan. Cito. A práctica de homonímia se aproxima de un método, ainda que sobre la volpágena de un estilo. Destacaré en el texto la cuestión del método, comprendido en las producciones de Lacan sobre Joyce y sobre el texto joyciano, como un savoir-faire, un saber-fazer que permite el surgimiento de la verdad, como un modo de subtrair la verdad del dominio del saber, expresión de Claudio de Lemos en otro texto sobre Joyce, publicado en la bretana lenguaje ruso, o que pretende, pretendo, portanto, problematizar, é a leitura feita por Lacan do caso Joyce. Se podemos partir do caso, seguindo o Milner em os nomes indistintos, no plural, ou seja, como casos, identificados por uma comunidade de propriedades, mas que permitem aprender, no acúmulo, na repetição, aquilo justamente que faz caso, que cai, isto é, aquilo que resiste a toda comunidade, podemos reconhecer, ainda segundo o Milner, sobre as espécies do singular genérico, a unicidade. Nesse sentido, as questões que se colocam em relação à leitura lacaniana do caso de Joyce, me permitem afirmar que Joyce é um caso clínico, e em seguida dizer que Joyce não é um caso clínico, e que Joyce se faz caso clínico. Essas proposições não se colocam como contraditórias, mas como um modo não euclidiano de buscar bem dizer o que ela existe. E se essa insistência se coloca em relação ao caso de Joyce, que me parece especialmente complexo, não se encontra, nem tanto, ausente da discussão sobre caso clínico em psicanálise, que pode ser presentificada por meio de questões tais como a escrita do caso depende de uma estética, há uma estética psicanalítica da escrita de caso lado a lado com uma ética, um analista com habilidades literárias produziria uma escrita de caso de melhor qualidade, mais precisa, mais verdadeira, do que um analista sem recursos estilísticos, há uma estrutura narrativa mais adequada à escrita de caso, como se reconhece um caso clínico, o que se retém da forma e do sentido como direção de um fazer clínico na escrita do caso, de quem é o caso clínico, do analista, do analisante, o confronto entre essas narrativas do analista e do analisante, como podemos fazer, por exemplo, em relação a Geosperrey que conta a lista, nos permite alcançar algo de mais próximo ao fato clínico? Considerando quem escreve, cabe perguntar, a quem se endereça a escrita do caso? Estas e outras questões já foram levantadas em espaços de discussão clínica por Ana Costa no seu último livro Litorais da Psicanálise, por Christian Nunca, Nina Leite, Angela Borcada, António Teixeira, por Gérgio Milano e ontem na discussão que eu participei em uma mesa de comunicações, voltamos a isso e surgiam outras tantas questões. Se as retomam é apenas para situar as linhas nas quais nos equilibramos e por vezes como capitão a raro obstinadamente percebidos. Joyce é um caso clínico. As considerações psicobiográficas de Lacan sobre Joyce ratificam essa primeira hipótese. Lacan não se restringe ao texto joyceano, ao jogo entre escrita e fonação, ao que a literatura produz na língua como diz Deleuze, mas busca elementos da vida de Joyce. Lacan recorre a cartas, a uma confidência de infância à sua sofrida, às notas tomadas por Joyce, até mesmo ao seu encontro casual nas ruas de Paris. De posse de tais informações, Lacan poderia construir e justificar algumas de suas interpretações, tais como a carência do pai, a herança de trabalho deixada aos universitários, seu modo de fazer nome, sua relação com o nó, sua educação jesuítica, o desejo de ser artista. Em uma aproximação inconsequente, poderia ser dito que assim como Schroeder, que nunca foi escutado por Freud e é reconhecido como um dos cinco grandes casos clínicos de psicanálise, justamente pela construção neórica freudiana que se apoia em memórias de um doente dos negros, poderíamos então dizer que Joyce é um caso único lacaniano. Tendo realizado uma pesquisa que considera notas, cartas, diferentes textos de Joyce e a fortuna crítica sobre o escritor irlandês, Lacan interpretaria Joyce correlacionando elementos de escrita e de vida. Uma psicobiografia tão violenta quanto a realizada por Marcos Bonaparte em relação a Edgar Allan Poe e que foi duramente criticada por Lacan. No entanto, o gume do gesto lacaniano de leitura encontra-se em outro lugar, que coloca como necessária a distinção entre enunciado e enunciação, bem como entre endereçamento e reconhecimento. Chama a atenção o número de vezes no seminário 23, indicado no São Paulo, indicado a Joyce, em que Lacan diz que gostaria que houvesse menos pessoas na sala, que o que ali se constrói teoricamente tem caráter singular e que espera uma pergunta ou comentário que o surpreenda e que alguém pudesse dar reconhecimento por meio da produção ao trabalho realizado por Lacan. Eu poderia dizer que a cautela lacaniana nos modos de apresentação de sua leitura se faz homóloga à elegância que Lacan busca em formulações tais como o que manifesta-se em Joyce é a partir de Joyce que abordarei no quarto nome, por exemplo, a arte de Joyce isso eu acho especialmente lindo, suas armas, o exílio, o silêncio e a astúcia cujos produtos são o maneirismo e o enigma. Então, Lacan é extremamente cauteloso nesse modo de apresentar ele não fez essa violência interpretativa anterior. Para daí dar mais um passo e testemunhar eu estava tão enredado entre meus nós e Joyce. Joyce é elegível, não gera simpatia, ocupação de universitários. Joyce é o sinal de meu impedimento. Afirma ainda, não há nada para analisar. Deve haver um Joyce manejado. E por fim, pergunta-se como Joyce pôde faltar? Ele que inventa sem mim sem Lacan um texto um pouco rumeano. Eis aí uma bela reatualização da frase fluidiana de que em sua matéria o artista precede o psicanalista. Essas expressões todas eu recortei no seminário do Lacan. Primeiro, passo. Joyce não é um caso rindo. Não é o primeiro, a gente está falando da conta. Joyce não é um caso rindo. O interesse de Lacan pela linguagem precede a leitura e o estudo do texto joyceano. Poderíamos dizer que Lacan não procura, acha, em Joyce, um modo interessante de relação com o significante e a letra. No entanto, isso seria muito pouco. A escrita de Joyce presentifica para Lacan um encontro com a letra e um saber sobre o gozo que a letra veicula. Daí a relevância das epifanias joycianas e dos risos incontidos do autor durante a escrita de Fina Gansueva. Joyce, cito a outra, escreve o inglês com refinamentos particulares que fazem com que a língua, no caso, a inglesa, seja por ele desarticulada. É verdadeiramente um processo exercido no sentido de dar a língua em que ele escreve um outro uso. Em todo caso, um uso bem distante no comum. Aquele que Lacan nomeará de La Langlésia. Há, segundo Lacan, um progresso na arte de Joyce. Ele toma como referência o retrato do artista quando jovem é outro. O retrato do artista quando jovem é outro. Ulisses e Fina Gansueva. Há uma certa relação com a fala que se torna cada vez mais imposta que parece parasitar o autor. Então, eu cito. Essa fala que ao ser quebrada, desmantelada, acaba por ser escrita a ponto de ele acabar por dissolver a própria linguagem. Se o escriturário Barclay de Melville com sua frase e fórmula I would prefer not to parece esgotar a linguagem ao romper com suas referências e pressupostos, como os dizem de Leuze, o procedimento de Joyce opera de modo distinto ao sustentar-se em uma decomposição que faz com que não haja mais identidade fonatória. Escrita que produz e sofre uma invasão por propriedades de ordem essencialmente conêmica da fala, polifonia. Não por acaso, tantas pessoas dizem que se deve ler Joyce Invasão. E talvez por isso, Jorge Luiz Borges, pela sua impossibilidade de vivenciar essa estranha decomposição do que se lê e do que se escuta no que se lê, tenha dito que se supervalorizou a importância de Joyce na literatura. Há, na estrutura do texto de Joyceano, segundo Lacan, uma reflexão que se coloca no nível da escrita. É por intermédio da escrita em que a fala se decompõe. É nesse sentido que ao aproximar Finnegan's Wake de um sonho, Lacan não busca retomar a série freudiana entre sonho, lapso, afalho, xixi, sintoma como formações do inconsciente, mas indicar que em Finnegan's Wake o sonhador é o próprio sonho. Diferentemente de Freud, que apresenta no sonho a função daquele que produz o sonho como autor, personagem, diretor de cinema, composição, Lacan insiste de que o sonhador é o próprio sonho no caso do Finnegan's Wake. Cito Lacan. Reconhecemos apenas no que temos, nunca nos reconhecemos no que somos. modo de de que o apresentar uma implicação decorrente do fato de que há inconsciente sem nem equivaler à escrita de Joyce a qualquer produção inconsciente ou cobrindo um conteúdo inconsciente tal como Freud fez, por exemplo, com a gradiva diência. Em Finnegan's Wake há uma indistinção entre sonhar e despertar que o aproxima de um pesadelo, uma dada relação com o enquadramento que se mostra ligado ao estorfo mesmo do que ele conta. Essas expressões estão glorias, o enquadramento do estorfo. A escrita se faz, então, com romeanamente como tessitura em uma relação de homonímia entre o enquadramento e o que é suposto contar com a imagem. O sonhador é o profissional. A dimensão real e a dimensão imaginária do inconsciente participam, então, de um equívoco. O inconsciente redutível a um saber que permite sua interpretação mantém-se lado a lado com o verdadeiro sobre o real, qual seja, que o real mantém sentido algum. Vejam que, nesse breve intervalo, são três lições emocionais, Lacan faz formulações sobre significante, letra, voz e inconsciente que dão um passo adiante em relação ao que vinha sendo trabalhado até então. Como consequência, apresenta a psicanálise como sendo introducido, nada mais do que um curto circuito passando pelo sentido, o sentido como tal, definido por mim há pouco pela população da linguagem, pois o que é a partir dela que dou suporte ao inconsciente com o nosso próprio corpo. Por homenamente, Lacan articula linguagem inconsciente e corpo. É nesse momento que Lacan diz sobre Joyce, leiam sem compreender, uma indicação ao meu ver de método. Cabe então evitar a historinha, como é a expressão do Lacan, evitar a produção de sentido que transforma a contingência em articulação. E eu acrescentaria, em articulação única ou necessária, como por vezes a produção de sentido parece impor. No texto de Joyceano, a polifonia da fala se impõe na escrita e cabe saber se é caso de se livrar do parasita falador, com a expressão do Lacan, e não haverá fruição na leitura de Joyce, ou ao contrário, cabe saber da possibilidade de se deixar invadir propriedades fonênicas da fala. Joyce se faz caso clínico o testemunho lacaniano. O que se transmite na apresentação lacaniana de Joyce? Em seu seminário e no texto de Joyce e o sintoma, Lacan pródigo em neologismos e construção de palavras e ou séries de palavras que seguiam pelo som em um jogo de assonanças, homofonias e homonímias que produzem efeitos múltiplos. Se no texto escrito Lacan busca fazer uma certa presentificação de termos e jogos de palavras a partir do texto de Joyce parece ser para que cada um de nós possa sentir o efeito da invasão telefônica e a invenção translinguística. Efeito de produção de sentido e de perda de sentido no mesmo instante. Joyce mostra-se atemporal por um achatamento e superposição de planos temporais. Quanto aos próprios neologismos e seu caráter enigmático Lacan marca uma diferença em relação a Joyce. Ex-produziu de joyceanos universitários desvendadores desvendadores de enigmas que encontram razão em tudo que ele produz pelos próximos trezentos anos. Lacan por sua vez diz a pena que quer exprimir alguma coisa e se equivoca. Eis o neologismo. Neologismos que muitas vezes são elevados à condição de conceitos por lacanianos ou outra espécie resistente distinta dos joyceanos. Tomemos alguns pontos do testemunho lacaniano. Logo no início do seminário ele, Lacan, enuncia Joyce, como eu, é uma herética. Faz a escolha de uma via por onde tomar a verdade. Não se priva de tomar isso logicamente e de usar isso até atingir seu real. De certo modo essa operação de construção de uma via com o artifício que tem como seu ponto de visada o que escapa o sentido parece exercer-se em Joyce com Joyce e por Joyce para Lacan. Ou seja, Lacan toma para si, para sua elucubração o que o artifício de escrita de Joyce produz o aparato a essência a abstração. Esse artifício de enodamento produz efeito de transmissão efeitos de transmissão que não se limitam ao sentido mas que dependem da repetição. Nessa direção o caso de Joyce faz caso. Cabe, no entanto, destacar que Joyce foi um caso sem análise. Lacan já havia dito que não há o que analisar mas o ponto que julgo importante destacar é que ele afirma que Joyce se encontra sozinho aquilo que um análise oferece ao fim de um percurso. E mais, que se submeter a uma análise talvez o tivesse levado a certa mediocridade. A dimensão de artifício é fundamental na argumentação lacaniana. Mas, cabe perguntar, artifício de quem? Jean-Michel Rabaté faz uma interessante provocação. Se Joyce encontra sozinho aquilo que uma análise oferece ao fim de um percurso podemos nos perguntar de quem é o caso de Joyce? De Joyce em sua construção ou de Lacan em sua apresentação? Sem dúvida Joyce inventa sem Lacan. Mas, esse não é o fio em que ele equilíbrio ao pensar certo uso lacaniano de Joyce. E que eu acho que é importante marcar que mais do que está trabalhando Joyce eu vou trabalhando por Lacan falando de Joyce. O que destaca é que Lacan inventa com Joyce em um modo de fazer-se incluir em uma lógica de encadeiramento e enodamento Lacan apresenta Joyce a partir de seu próprio sintoma expressão do Lacan eu não usaria tanto como modo de invenção. Estou repetindo Lacan apresenta Joyce a partir de seu próprio sintoma isso está dito textualmente em círculo veiculei muitas dessas coisas que chamamos freudianas cheguei inclusive a intitular uma coisa que escrevi como a coisa freudiana mas quanto ao que chamo de real eu inventei porque se impôs a mim eis aí alguma coisa da qual posso dizer que considero como nada mais que meu sintoma quero dizer que minha maneira de elevar ao seu grau de simbolismo ao segundo grau a elucubração freudiana é na medida em que Freud articulou o inconsciente que eu reajo a isso assim já vemos que se trata de um modo de elevar o próprio sintoma ao segundo grau é na medida em que Freud fez verdadeiramente uma descoberta supondo-se que essa descoberta seja verdadeira que podemos dizer que o real é minha resposta sintomática o real pode ser isso a que eu reduzi apenas uma resposta a elucubração de Freud mas a resposta não se faz sem artifício sem exílio silêncio e astúcia poderíamos dizer e evidentemente depende de um modo de enunciação que se coloca para além da formalização o matema quanto ao real exagera ele faz uso de Joyce por meio da noção de artífice e de artifício para dar um passo além de Freud ofertando sua resposta sintomática a elucubração freudiana que nesse ponto ele apresenta como uma energética freudiana mito que aponta e recobre com a verdade pela operação de identificação de uma constante talvez por isso nesse momento se apresente aquilo que Lacan nomeia como impedimento pois implica a invenção como assassinato do pai para ir mais além ir além do pai na condição do serviço dele a aproximação de Lacan a Joyce se faz em um seminário anterior a partir da figura de Moisés ir além do pai na condição do serviço dele a vacilação de Lacan se mantém ele diz mesmo Freud só faz o que é sensato e isso me tira toda esperança mas ele insiste meu pensamento é mais do que um sintoma ainda que se possa reduzir toda invenção ao sintoma e considerar o conceito de real como resposta a elucubração de Freud e efeito da descoberta inconsciente o que Lacan propõe por meio de um artifício é condição de possibilidade da invenção de um conceito e ponto fundamental extração de consequências teóricas e clínicas da descoberta freudiana que se dão por meio da necessidade da escrita como um fazer que dá suporte ao pensamento é preciso fazê-lo diz Lacan e que é interessante contar que Lacan relata que ao deitar em sua cama de olhos fechados ele tenta imaginar as operações do nó mas não consegue é necessário despertar e manipular os fios dos fortes muito pesadelos todos diz Lacan depois da invenção é preciso fazer um inventário passamos então a apropriação Lacan e Hannah de Joyce fazem um campo de farsa para produzir um túmulo de força um enogamento entre sintoma e inconsciente que implica um terceiro termo que pode ser o que quisermos expressão do Lacan mas ele afirma se se considera aí a equivalência entre sintoma e real e isso só faz sentido por meio da invenção esse terceiro termo só pode ser o povo então Lacan apresenta de um lado a relação de Joyce com seu corpo o que implica o recurso a certa biografia traço extraído com Lacan as normas cartas e informações de sua vida e de outro a escrita de Oceano que dispensa qualquer biografia e que se apoia na invasão parasitária da fala na escrita Joyce para se fazer caso necessita de uma dupla inscrição em um gesto de Lacan que a meu ver faz ato e a distinção entre gesto e ato se faz fundamental há portanto uma mudança de método no Lacan do analista que produz sentido ao analista que interpreta o sentido que ele escapa da ficcionalização a perda do sentido do sentido dado a ser substituído pelo sentido construído e a delimitação do sem sentido o que está em questão em uma clínica em que a invenção se coloca como fim possível de uma análise poderíamos então nos perguntar há uma prática pós-Joyceana na psicanálise? Aplausos Aplausos Hola, buenos días y buen día. Voy a intentar hablar en español y por eso pido disculpas a mis amigos y colegas brasileños y también a los uruguayos porque ciertamente traicionaré nuestra lengua porque resulta que he escrito mi trabajo en español y yo nunca he aprendido a escribir en español. Entonces, tiene una dificultad aquí que bueno, ustedes verán qué errores que haré pero lo que me dio ganas de hablar en español es porque, bueno, soy hija de mi padre de un uruguayo y venía a Montevideo por las vacaciones y entonces es un encuentro diferente de venir a Montevideo a hablar de psicoanálisis y bueno, se ha convertido en la dirección de mi vida. Entonces, bueno, es una emoción, es un placer y agradezco mucho y fue la invitación de venir a hablar acá. Bueno, eso es lo que quería decir. Y es un placer también de venir a otro encuentro de Outrage, que es con amigos y colegas que respeto mucho y que me instiga la producción y bueno, el encuentro de estas cuestiones en un mismo lugar me encanta. Bueno, bueno, yo pensé porque Guillermo me ha pedido para estar en esta mesa que es sobre el caso clínico pero ahora suelí, hablaba, que en mi libro habla de eso, pero yo no me acordaba, así que no voy a hablar propiamente del caso clínico y voy a hablar de la función de la escrita en la cuestión del testimonio y bueno, vamos a ver que eso se encuentra con el tema de la mesa. El tema del testimonio, voy a leer porque si no me pierdo un poco en el tiempo, el tema del testimonio abarca distintos campos y disciplinas. Entonces, cuando hablamos de eso no es del mismo lugar, el testimonio no dice la misma posición, sino habla de la filosofía o la sociología, bueno, entonces, de entrada quiero hacer esa distinción, bueno, y bueno, ¿en dónde lo ubicamos para el psicoanálisis? Yo propongo una articulación necesaria que nos viene desde otra disciplina entre testimonio y transmisión, en un punto en el punto en que la relación a la experiencia se ha rompido, en el punto de algo del trauma. Tal como lo tratamos, el término experiencia se distingue del sentido corriente, lo tomamos como articulando proposiciones, que es la articulación con el psicoanálisis, de las proposiciones de Walter Benjamin. En Benjamin hay una dependencia entre experiencia y transmisión, o sea, situando muy rápidamente sus proposiciones podemos distinguir la vivencia de la experiencia. En otros términos podemos decir que la experiencia se dirige a la posteridad y en ese sentido está articulada a una condición de transmisión, transmisión en el sentido fuerte de producir una experiencia. Entonces, necesariamente hay una relación de temporalidad, de pasaje, de desdoblamiento de tiempos. En ese sentido se distingue de la vida desnuda, ¿no? En el sentido de que le da la área. Es acá que hay un encuentro con el psicoanálisis, en la medida en que podremos comprender una lógica del tiempo articulada a la posición de enunciación. En la distinción de los tiempos lógicos, en acá, el enunciado del instante de la mirada, nos encontramos con esta forma de enunciado, se sabe, ¿no? En el instante, se sabe. No hay un desdoblamiento de tiempo. Entonces, hay una relación entre el instante y la captura en el tiempo del gran otro, sin pasaje por distintos tiempos, como Lacan lo nombra en su análisis de Hamlet. La captura en el instante, sin necesidad de desdoblamiento temporal, es el tiempo de la evidencia. Se ve y se sabe, sin pérdida en la relación con el saber, sin falta en el saber. De ese tiempo, sin sujeto, la palabra es signo, no se la toma como pasaje a otro. Entonces, la relación necesaria entre experiencia y testimonio se dirige a un orden de vivencias que traen un carácter de excepción, en el que están arrollados los traumas sociales, por ejemplo. Entonces, voy en otro día, en una charla con una colega que trabaja con un cliente de niños, viendo las noticias, los noticiarios sobre los huérfanos sirios que cruzaban la frontera, ella se preguntaba sobre los efectos en la transmisión que un acontecimiento de esos produce en las generaciones siguientes. En el psicoanálisis sabemos que el síntoma se produce como esos efectos de transmisión, o sea, se produce por algo que se pasa como construcción de eso que se transmite. Es una manera de articular registros que son heterogéneos entre ellos, como propone Lacan con el enlace real, simbólico, imaginal. Bueno, distinguiré algunas relaciones al testimonio, pero de entrada digo que hay una articulación con el saber. Eso está en la lógica del tiempo. De eso vamos a encontrar distintas posiciones, pero les interesa nombrar dos pasajes sobre el tema del saber, de las tantas que Lacan se ocupa de eso, y que nos va a interesar acá. El primero en el texto La ciencia y la verdad desenvuelve el tema del clivaje entre saber y verdad que la ciencia opera. El clivaje lo vamos a encontrar en distintas situaciones de nuestra actualidad. Bueno, en nuestra actualidad hay quien nos sostiene en el discurso. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestra relación con la información. Los diarios que hablaba antes, ¿no? Hablan de evidencias, muestran la guerra o la violencia urbana y tantas otras informaciones que nos ponen acostados no nos producen algo como una implicación. está también en nuestra relación con las estadísticas porque ellas nos ponen como mirada en la escena del mundo. El clivaje entre lo que se dice y el sujeto es patente acá. La estadística es una forma de producir el instante de la mirada porque no hay intervalo en los números. La cuestión la vamos a encontrar, la otra cuestión respecto al saber la vamos a encontrar en el seminario y de ese respeto a la verdad notora. La cara va a indagar si la computadora sabe a lo que responde negativamente en la medida en que hay una relación entre el goce una implicación en el cuerpo y saber. Sobre el saber va a decir allí que el goce de su ejercicio es el mismo de su adquisición. O sea, hay un saber en el ejercicio de la reflexión de lo cual no se sabe. Entonces, de un lado el cribaje, de otro la captura del goce en su ejercicio cuya expresión podremos reconocer en el enunciado que he dicho recién se sabe en donde el sé es indeterminado y dice del fantasma es el tiempo del otro. Bueno, para traer rápidamente esas cuestiones voy a voy a hablar de dos ejemplos para pasar rápidamente lo que me inquieta en estas cuestiones. Bueno, Quintra trata de la necesidad del testimonio pero de una forma que no reconoceremos como tal porque la función del público que se da en el testimonio el tercero del testimonio es la producción cultural. En primer lugar un ejemplo que trae la guerra más contemporánea nuestra y el segundo las llamadas literaturas de testimonio resultadas en una segunda guerra y los efectos de los campos de concentración son dos ejemplos pero ya vamos a llegar en el segundo pero empezaré por situar entonces efectos de la transmisión que trae un ejemplo de un film no sé no sé cómo se ha nombrado acá pero es incendios en portugueses acá acá se incendios en español no sé si acá lo han nombrado acá así de Denis Villeneuve entonces que es una adaptación de teatro escrito por un autor original del IVA la que se llama Vajid Mujar no sé si se viene el dicho la historia se inspira bueno voy a tiene algo de esa historia que va a interesar pero no propiamente la cuestión de la fuerza de esa historia pero algo que se es que donde se va a pasar la transmisión por algo de la escrita bueno entonces rápidamente para recordar en fin puede ser puede ser hasta tomado como una versión contemporánea de Edipo les traigo muy rápidamente la joven Nahuán cristiana tiene un novio musulmán muerto por sus hermanos que los descubren cuando se van a huir de la villa en donde viven Nahuán es salvada por la abuela cuando los hermanos también la iban a matar que en la casa hasta tener el hijo de la relación con el novio y como como una referencia de vivo la abuela le hace al niño un tatuaje en el pie como una marca y lo manda a un orfanato es un tatuaje de tres puntos para que sea reconocido más tarde en un siniestro destino el hijo abandonado se vuelve un asesino torturador y le toca la tarea de torturar Nahuán años después Nahuán se había vuelto guerrillera de la causa musulmana en una reacción violenta a su origen de familia que le había quitado su novio o su hijo en aquella guerra el torturador le da el peor destino de las mujeres en las guerras en la estupra la viola hasta que se quede encinta en la cárcel la obligan a quedarse con el hijo del enemigo ninguno de los dos sabe de sus lazos de sangre hasta que Nahuán en el ensayo en Canadá años después en donde se fue a vivir con los gemelos que tuvo del torturador los reencuentra por casualidad y lo reconoce por el tatuaje en el pie lo que le llama lo que llama la atención en esta versión contemporánea de Edipo es la diferencia en relación a la evocación de la historia de Sófobos no se evoca el asesinato del padre es una guerra de los hermanos Nahuán por ejemplo fue desterrada siendo después violada por su hijo su hijo no es como Yocasta que tenía un lugar social entonces podremos decir que la guerra fratricida ha producido rupturas en las ruedas de filiaciones como rupturas en los lazos de discurso son equivalentes ella ha producido la dispersión y la figura del asesino mercenario hijo de nadie el mercenario se construye a partir de la violencia del abandono de huérfanos tomados como instrumento de la guerra y bueno es el paradigma de las luchas religiosas sin sentidos reducidas al manejo del instrumento estimulada de la industria armamentista del occidente lo que me interesó en esa historia que es impactante en sí es la referencia al escrito las cartas testamento dejadas por Nahua ¿se dice testamento? ¿sí? dejadas por Nahua a sus hijos después de su muerte es la relación entre letra carta y enderezamiento lo que han producido las cartas de Nahua es la tomada por parte de sus hijos de los hijos de su historia es una construcción que ahí se hace ellos no fueron informados de esa historia desde el saber que vino de afuera ellos lo vivieron como una repetición y tomaron su encargo los hilos de la historia de su madre que llegaba hasta ellos como una herencia y de alguna manera los implicaban en una demanda una no era demanda porque ahí se hace a partir de una muerte entonces es una herencia otro punto una herencia es interesante porque es una herencia que ellos hacen de ellos no es algo que dice de de la familia propiamente ¿no? otro punto de destaque en el que encontramos la diferencia entre el mundo griego y el contemporáneo en el que respeta la construcción de Edipo por ejemplo que me preguntaba eso es la distinción entre el sentido trágico y el sentido de la convocación al individuo solamente las cartas de estamento de Nahuan o sea la convocación al amor como dádiva don o don construye un sentido trágico que hace el lazo entre origen fusión materna y descendencia bueno eso por la parte de de la carta de testamento el otro ejemplo entonces de la carta de testamento en cuanto al testimonio esta implicación de en una en un camino que toman esos hijos el otro ejemplo viene de los sujetos de la guerra en la llamada literatura de testimonio empiezo con un pasaje de George Pérez entonces acá voy a traer un autor George Pérez un escritor francés y judío fue entonces el libro que me interesa traer como ejemplo es titulado W o la memoria de la infancia no sé como se ha traducido acá en español pero en portugués es W o la memoria de la infancia Pérez fue un escritor francés de gineación judía que muy pequeño perdió sus padres asesinados por masas y bueno este libro trae es muy interesante porque son como dos historias paralelas que viene en capítulos subsecuentes en uno de ellos él va a tentar recordar memorias de su infancia que él no la tiene a partir de las fotos que llegaron de sus tíos que las guardaron en el capítulo siguiente va a hablar de una ficción de la isla que él ha llamado W es una letra W bueno un pasaje dice no tengo recuerdos de la infancia yo hacía esta afirmación con seguranza casi como una especie de desafío no necesitaba interrogarme sobre esa cuestión ella no estaba inscrita en mi programa estaba dispensada de ella otra historia la grande la historia con H mayúscula respondió en mi lugar la guerra los campos de concentración la literatura del testimonio trata del tema de la muerte como aniquilación del otro son experiencias de decisión en las cuales el muerto no deja trazos lo que implicaría en el aniquilamiento de la memoria como transmisión en ese sentido el testimonio busca como una reconcepción de un acto de fundación que no hace retorno por el significante pero lo que llama la atención es la propia imposibilidad que contiene tal intento la memoria producida por Tarek es lo real que pasa privilegiadamente en su producción ficcional la historia de W él la produjo a los 13 años en su adolescencia al escribir la narrativa de la isla olímpica imaginada en la cual construye de forma ficcional los efectos de los campos de concentración entonces efectos que son pasados en forma indirecta pero que dan noticias de lo real años después ya adulto Tarek construye su libro incluyendo una narración autobiográfica como el recorte que he leído recién el libro incluye las dos historias bueno ya le he dicho antes entonces la ficción de la isla y que da cuenta de una anomia y crueldad y la tentativa de recuerdo de la infancia a partir de fotografías que sus tíos han guardado él ha quedado huéfano en esa guerra y fue vivir con sus tíos era muy pequeño cuando sus padres fueron muertos podríamos indagarnos qué tiene a ver la ficción de la isla con el intento autobiográfico que busca el autor con esta sucesión de lo íntimo con lo anónimo retomemos el recorte que recién he leído la posición desde donde el autor dice de su relación a la memoria de su infancia está en su dispensa a responder colocando en su lugar de respuesta la historia con H mayúscula pero eso no es sin efectos porque ese libro es una respuesta a la lógica del sobreviviente que tiene la obligación de recordar esa lógica se instaló en el posguerra y trae juntos su impaso impaso no es su impaso porque como ya trató Freud la memoria depende del olvido el trabajo de Peret que también podemos tomarlo como efectos de su análisis personal que le ha hecho interviene en puntos sensibles de ese impaso en el inicio de la historia de Doberén la que conocemos como ficcional reconoceríamos como ficcional el narrador dice no importa lo que ocurra no importa lo que yo haga yo era el único depositario la única memoria viva el único vestigio de aquel mundo esto más que cualquier otra consideración me llevó a escribir la obligación de recordar hace una suspensión del tiempo al trauma dice de una imposibilidad de pasar de un tiempo sin trabajo de duelo el duelo implica una claridad y en ese sentido en algo del olvido el blanco de la memoria de Pérez que dice de la amnesia normal de la infancia dice de un blanco que se ha producido en su infancia relativo a la muerte de sus padres dice en otra parte del libro escribo escribo porque vivimos juntos porque fui uno entre ellos sombra en medio de sus sombras cuerpo conjunto de sus cuerpos escribo porque ellos me dejaron sumar mi pelele y el vestigio de eso es la escrita el recuerdo de ellos está muerto en la escrita la escrita es la memoria de su muerte y la formación de mi vida cierro con ellos entonces la escrita cumple una doble función juntando los límites de las dos curajas del imposible como lo dice Lacan esa doble función es transmitir la muerte vida sus construcciones nos traen el pasaje moediano individual social como psicoanálisis trata en el título del libro se superpone una letra doble B y el tema de las memorias de infancia está en la partícula O doble B o las memorias de la infancia esta superposición entonces por eso podremos equivaler doble B con las memorias de infancia doble B o las memorias de infancia son superpuestos esa superposición nos indica que habría una correspondencia entre los términos la historia ficcional y la autobiográfica pero también dice de una mutua exclusión que se pone en la partícula O doble B o la memoria de la infancia entonces doble B es indisociable de la memoria de la infancia y al mismo tiempo es lo que impide el trabajo de la memoria porque impide el olvido y que es doble B me interesó ese tema de una letra que está sin enlace acá tenemos que valernos del tema de la letra en psicoanálisis el autor desdobla esta cuestión de una forma muy interesante él relaciona esa letra con los dibujos que lo ocupaban en ese periodo y que ligan la letra al signo remite a un hombre que corta la madera en un caballete con la forma de la letra X X las asociaciones de Peret nos permiten articular la relación entre imagen letra y significante con una complexidad que se fija en un elemento y que la escrita transmite entonces el X el X en portugués se vincula a una letra palabra como se dice en el X de la cuestión o X de la cuestión cuya imagen se desdobla en dos V el doble V el doble V el doble V el doble V del nombre de la isla no sé qué es escrito acá entonces el doble V del nombre de la isla pero también en imágenes que articulan son asociaciones de él la cruz llamada nazi y la estrella judaica según sus asociaciones el autor habla de la relación a esa letra de cuando sus dibujos no tenían enlaces los decía como imágenes sin suelo imagen sin show en ese sentido el doble V de la dramación viene sin articulación no resulta de la producción del sujeto y la alienación al campo del otro se puede articular esa parte de enlace en el último elemento de la historia del doble V la relación al nombre propio desde el pasaje en que un desertor de la guerra busca documentos falsos y descubre que son de otro que todavía vive hasta el sistema de nominación de la isla en que cada creta está designado por el nombre de la prueba lo que se perdería en tal sistema es lo que es propio del nombre de cada uno su capacidad de adombrar nominal producir enlaces de sujeto a una genealogía implicando justamente ese pasaje y desdoblamiento de tiempos que se sitúa como decimos como pasado y futuro bueno concluyo acá mi trabajo pienso que la necesidad de testimonio se produce en el encuentro de cierto litoral en que sea posible la pérdida de un punto de mirada la salida de las estatísticas y la producción de un rasgo enorme eso gracias aplausos aplausos gracias gracias